¿Cómo están? Como pueden ver en imágenes, esta oportunidad nos encontramos en la parte externa, en la zona de emergencias del hospital Loaiza. Las personas siguen llegando un poco desesperadas, con balones de oxígeno. Y por aquí, llama la atención que también ya hay personas quienes han decidido seguir pernoctando, pero a través de algunas carpas, esperando noticias de sus familiares quienes siguen tratados en este nosocomio. Acá también, algunas personas más, por ejemplo, han amanecido aquí, con algunas frazadas, esperando algunas noticias. A ver si vamos a tratar de hablar con ellos. Caballero, disculpe la molestia. ¿Usted exactamente tiene un familiar que está haciendo esta mañana aquí atendido? Sí, mi madre está desde el sábado. ¿Desde el sábado? Sí, así es. ¿Qué le han dicho a usted? ¿Los resultados de salud va evolucionando mejor? ¿Hay mejoría? El tema de oxígeno, sobre todo. Oxígeno está en pronóstico reservado hasta ahora. Está en cama reservado. Me llama la doctora, no llama nada más. Está en pronóstico reservado, está en observación. ¿Qué es lo que presumes que está mejorando, entonces? Que sea la voluntad de Dios, que le dé mucha salud y que él no más tiene todo en sus manos. ¿Oxígeno también te solicitaron al ingresar? No, no, acá están que le dan oxígeno, sí. ¿Y el tema de los medicamentos antibióticos? Algunos, pero mayormente casi no, nada están pidiendo. Ellos mismos están... ¿Desde el día sábado? Desde el día sábado, así es. ¿Qué mensaje le darías tú a aquellas personas que aún tienen a un adulto mayor en casa para que puedan cuidarlo? Verdaderamente, cuídelo mucho. Esta enfermedad sí existe. De corazón, les pido que verdaderamente cuiden a las personas mayores. Mucha higiene, mucha protección y eviten aglomeraciones, eviten salir, por favor. Gracias, gracias. Eso es todo. Gracias, bien, ahí nos ha atendido gentilmente un jovencito. Y también acá un familiar seguramente tiene que estar esperando. Señora, ¿qué tal? ¿Usted tiene algún familiar en el hospital? Sí. ¿Exactamente quién es? Mi papá. ¿Está delicado? ¿Cuál es la situación? Ayer la doctora que me llamó me dijo que estaba saturando en 87. Pero todavía su pronóstico es un pronóstico reservado todavía. Estamos a la espera de una cama UCI para que nos puedan ayudar. ¿Su padre con quién vive o con quién vivía? Con nosotras. Sus dos hijas y su esposa. ¿Vive con ustedes? Sí. Y la pregunta es, ¿ustedes también se hicieron la prueba correspondiente? Porque atendiendo en casa una persona potencialmente víctima del COVID, ¿ustedes ya se hicieron el descarte o no? Nosotros salimos primeras con COVID. ¿Ya pasaron? Ya pasamos la cuarentena, ya terminamos y ya no estamos ya con la enfermedad. Pero mi papá salió después, unos días después, él salió con el COVID. ¿Qué es lo que necesitan aquí los familiares para un paciente? ¿Ustedes les asisten con medicamentos, oxígeno? Ahorita no me están pidiendo oxígeno, gracias a Dios no me han pedido, pero medicamentos tampoco me están pidiendo. Solamente me hicieron una vez nada más un requerimiento de una cánula para que le puedan ayudar. Entonces va evolucionando bien, gracias a Dios. Sí, pero la doctora me ha dicho que todavía estamos a la espera de una cama UCI, que estamos rogando a Dios para que le pueda ayudar a mi papá. ¿Ya no hay cama UCI entonces en este instante? Ahorita no hay cama UCI, estamos a la hora, a la espera de una cama UCI para que lo puedan pasar a él. Pero las doctores me han dicho que le están dando preferencia por ser joven aún, le están dando ese resultado. ¿A los jóvenes están entonces asistiendoles con cama UCI? Sí, para que les puedan ayudar. ¿A tu papito o a uno? No, están en espera todavía. Muy bien, ¿tu nombre? Es Karen. Gracias, escario. Bendiciones, ojalá que Divino interceda en este aspecto de salud. Ahí vemos entonces, no hay cama UCI, ha señalado una jovencita quien está totalmente angustiada por poder tener una oportunidad de que le blinden una cama UCI aquí en este nosocomio. Y bueno, las personas aquí siguen llegando, sobre todo también esperando algún resultado, incluso vemos ahí traiendo un poco de agua mineral, por acá también esperando con su mochila. Esto tras las rejas, esto viene sucediendo aquí en los exteriores, en la puerta número 12 del hospital Oaisa, donde también los familiares ya saben, ellos, se está sobreentendido que se les brinda el informe médico al familiar responsable que haya proporcionado su número telefónico y previamente también el momento de ingreso del paciente. Caballerito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Rapidito, cuéntanos. ¿Tu familiar está siendo atendido aquí en este nosocomio? ¿Perdón? ¿Tienes algún familiar aquí siendo atendido? Sí, tengo a mi hija que está un poquito mal. ¿Con COVID? Sí, con COVID. ¿Con COVID, hermano? Sí. ¿Se descuidó? ¿Qué pasó? Un poquito, si puedes detallarnos. ¿Perdón? ¿Se descuidó? ¿Salió a trabajar? ¿En qué momento? Se descuidó un poquito, el trabajo también, ¿no? Se desenfermó. A cualquiera le pasa ese. ¿Cuántos años tiene tu hija? 29. ¿De 19 años? 29, 29. ¿Cuál es su estado? Ya está en cama, UCI aún no... Está un poquito estable, gracias a Dios. Estaba un poco estable. ¿Algún mensaje a los jóvenes? Usted que está pasando en carne propia este problema del COVID. Que se cuiden, que se cuiden, que se cuiden bien, que no salgan y que no vayan a reuniones, ¿no? Para que no se contagie. Eso es lo que pido y le digo a Dios que me proteja a mi hija, para que salga todo bien. Nada más, cariño. Bueno, como padre, ¿qué consejo tú le darías también aparte a otros miembros que a veces lo dejan al adulto mayor, lo dejan a los jóvenes subir a un bus repleto o asisten a reuniones? Es que eso también, eso depende también de los padres, ¿no? Que a veces tienen que trabajar, los chicos tienen que trabajar, ¿cómo van? ¿De qué van a vivir? Pues tienen que salir, trabajar, eso es lo que no se les puede, ¿no? Pues vivir, eso es lo que es. Hermano, fuerza, fuerza, hermano. Bien, aquí un padre un poco desesperado, es una joven de 29 años, está con COVID siendo aquí también tratada en este no socomo y así sigue llegando, por ejemplo, con algunas prendas de vestir, confrazadas, es decir, este es un punto donde los familiares vienen constantemente, pero ya lo dije, ellos la única opción que tienen de tener algún resultado o su estado de salud de sus familiares lo están haciendo a través de un informe médico, pero vía telefónica. Aquí, por metidas de bioseguridad, no se les permite el acceso directo porque es un área totalmente COVID. Podemos ver acá que miembros policiales también por aquí llegan y, bueno, hay gran preocupación, sí, pero ese panorama que se puede observar a esta hora de la mañana aquí al exterior es en la puerta número 12 de este hospital Loaiza, donde los familiares siguen llegando a cada instante, sobre todo traiendo muchos pacientes y otros también en busca de información de su estado de salud de familia que viene siendo asistido. Omar Zavilela, desde Central Lima, para PBR Radio y Vidas Televisión.